Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos Ya no puedo mantener los ojos abiertos, me piense el sueño, intenté seguir adelante, tu falta me dijo no puedo Luché por soportar cada día, pero tu ausencia es más fuerte Pelear cada minuto con el tiempo fue a su favor y en mi contra, el viento grita tu nombre El mar refleja tu rostro y la obscuridad me muestra la cruda verdad, mi tormento Camino hacia ti, es hora de terminar con el sufrimiento Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos El mar no supo curar su pena, ya no jugaba con las mesetoras solas Perdió su sonrisa, decían las ostras, las caricias de los corales no calmaban su angustia Su llanto se semejaba a las salvajes tormentas, se contaba bajo el mar Su desdicha despertó su crueldad y barcos enormes hizo naufragar Sus gritos enloquecieron a los hombres que se encontraban en alta mar Juro venganza por el hombre al que sin vida arrojaron al fondo del mar El amor mató su alma y no cantó más la bella sirena que su alma dejó marchar Hay almas que desconocen haber abandonado este mundo Pero también hay quien sigue en este mundo y sienten haber perdido el alma Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos Tengo cien mil infiernos dentro de mí y aún así cada día me levanto dispuesto a combatirlos Tal vez vivo, tal vez muerto, tal vez en el cielo o en las tinieblas A veces dormido, otras despierto, tan perdido, solo Sigo caminando, no hay nadie, nada, la soledad es mi única compañera Calles vacías, apagadas, camino sin rumbo No, no tengo donde ir, ni que encontrar Pasan los días y sigo aquí, helado Envuelto en el vacío, descalzo con el alma desnuda Ya no siento ni el roce de mis manos Corro, corro Pero no sé dónde llegaré, qué haré, qué encontraré Para, mira a tu alrededor Ya conoces este lugar Cada día, cada mes, cada año Una y otra vez vuelves al mismo punto Ahora ya lo sabes Es tu lugar de castigo La eterna soledad Tengo cien mil infiernos dentro de mí Y aún así, cada día Me levanto dispuesto a combatirlos Tengo cien mil infiernos dentro de mí Y aún así, cada día Me levanto dispuesto a combatirlos Ayúl y si Y aún así, cada día Me levanto dispuesto a combatirlos